¿Han visto ustedes alguna vez dormir a un caimán en la orilla de un río, en la orilla de una quebrada o en cualquier lugar en la selva? Puede que sí, puede que no. Pero, si no lo has visto, con la poesía que a continuación les quiero narrar, los quiero recitar, no es necesario que lo miren, pues solo escuchando o leyéndolo, si tienes por ahí para leer o léelo, te vas a hacer la idea de cómo duerme un caimán, porque en esta poesía que se titula El sueño del caimán del poeta peruano José Santos Chocano, no es necesario ver a un caimán dormir, porque él lo describe a la perfección tal y como es. Quien les habla, ha tenido la oportunidad, he crecido en la selva, he caminado montes, he cruzado quebradas, ríos, he dormido en playas, muchas veces he tenido la oportunidad de ver dormir a un caimán, desde la orilla de un río, de una quebrada, de un aguajal, de una tabuampa o de una palizada. Y cada vez que mirabas estas escenas, se me venía a la mente al instante la poesía de José Santos Chocano, El sueño del caimán, y me decía contemplando aquella escena, cuánta razón tenía José Santos Chocano, o tiene José Santos Chocano en su poesía, El sueño del caimán. Para mí, que al momento de escribir esta poesía José Santos Chocano, tuvo que haber visto dormir a un caimán, porque de otra forma no la hubiera podido describir a la perfección. O sea, no la he visto una sola vez, no la he podido ver una sola vez por varias horas, o la he podido ver una o más veces, porque en la forma en que la describe, pues, es incomparable, es única. Pareciera que José Santos Chocano, al momento de inspirarse, se empatizó en El lagarto, o con El lagarto, porque lo escribe, porque la poesía está escrita como si lo hubiera escrito El lagarto. Está escrita interiormente y exteriormente, como si El lagarto lo escribiera desde por dentro, y José Santos Chocano desde afuera. Porque esta poesía es perfecta, es una obra. Con solo escuchar, te transporta a ese lugar, a cualquier lugar donde estuvieras viendo a un caimán. Por eso esta poesía, que es muy bonita, hoy les voy a declamar, les voy a recitar. El sueño del caimán Enorme tronco, que arrastró la ola, yace el caimán varado en la ribera, espinazo de abrupta cordillera, fauces de abismo, y formidable cola. El sol la envuelve en fúlgida aureola, y parece lucir cota y cimera, cual monstruo de metal que reverbera, y que al reverberar se torna sola. Inmóvil como un ídolo sagrado, ceñidas en mallas de compacto acero, está ante el agua, estática y sombría. A manera de un príncipe encantado, que duerme eternamente prisionero, en el palacio del cristal de un río. Muchas gracias. Si te gustó esta poesía, ya sabes, si te gustó este video, regálanos un like, deja tu comentario si tienes o otra poesía que queramos que quieras que recitemos, o comparte este video. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, porque tenemos muchas historias, poesías, cuentos, que nos ha pasado, o que tenemos escritas, para narrarles. Nos estamos viendo. Ah, hoy el gato Panchito no está, porque se está aprendiendo otra poesía. Nosotros nos estamos viendo hasta una nueva oportunidad. Cuídense mucho.